La bella casa que caminaba en el palacio del gran rey No imaginaba que un día Dios la llamaría a salvar A Israel y en una reina se convirtió y se llamó Esther Y arriesgó su vida intercediendo con el rey Oh reina Esther, oh reina Esther Tú fuiste reina porque eras fiel Oh reina Esther, oh reina Esther Fuiste valiente porque eras muy, muy fiel La bella casa que caminaba en el palacio del gran rey Buda el gran rey, Buda el gran rey No imaginaba que un día Dios la llamaría a salvar A Israel Y en una reina se convirtió y se llamó Esther Y arriesgó su vida intercediendo con el rey Oh reina Esther, oh reina Esther Tú fuiste reina porque eras fiel Oh reina Esther, oh reina Esther Fuiste valiente porque eras muy, muy fiel Y arriesgó su vida intercedió Vodético, oh reina Everina Ciudad forts ferida Fiel